A ver, alejate un poquito A ver, alejate un poquito Gato Gato Epa Te acuerdas de Natalia, no? Si Natalia, Natalia me suena Alejate de acá, padre Alejate de acá por las dudas A ver Cada vez Eh, quince la lastra Gato Ahí está bonito ahí, con el corrito azul Jajaja Gustavo No se campeana nada No se campeana nada, hermano Jajaja Acá la botesita no viene No se campeana nada No se campeana nada Ah, mirá honesto de azul Honesto con el corrito azul Subiendo a la lancha Subiendo a la lancha Estas callesitas cerradas, viste? Esas callesitas cerradas, viste? Esas callesitas cerradas, viste? a ver que dice el tonto la mano de la estatura la mano de la estatura la mano de la estatura esto del 1200 1400 bien, bien, me gusto de 1200 al 2 mil mar se despechan no, esta bien no tiene lo mas costoso lo mas cuentero es del 1348 la arena la piedra 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 cortada a mano callate nena ca. no, no, no lo que pasa es que como playa son las calles de mierda ¿Para qué venimos? ¿Para qué venimos? ¿A qué venimos? Por eso, la casa del Caribe tiene un poquito... Sacate un directo. ¡Defete a vos!